Ahora en otras noticias, alrededor de 20.000 personas en el país padecen de VIH y más de 8.000 están en la fase terminal. La Fundación Vida asiste a decenas de portadores de esta enfermedad que ataca al sistema inmunológico. Mónica Rojas nos informa sobre las formas de transmisión del virus al conmemorarse el 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Fue en 1984 cuando se reportó el primer caso del virus de la inmunodeficiencia humana VIH en Ecuador. Desde entonces la tendencia de nuevos casos ha crecido. En la provincia del Guayas se ubica el mayor número de personas con la enfermedad. Así lo confirma Silvia Rivera, directora administrativa de Fundación Vida, que asiste a decenas de portadores de este padecimiento que ataca al sistema inmunológico. La provincia del Guayas registra el 54% de todos los casos detectados con VIH y SIDA del país. Hasta el 2010, el sistema de vigilancia epidemiológica notificó que existían 18.524 personas viviendo con VIH en el país. Otras, 8.338, estaban en la fase SIDA o terminal, que se desarrolla cuando las defensas del organismo no son capaces de responder a las infecciones. Una de las formas de transmisión del virus es por vía sexual. Así le ocurrió a Alexis, de 32 años, quien lleva 5 portando el virus. Algo muy duro, que gracias a ayuda psicológica logré aceptarlo. Y otras dos maneras de adquirirlo es por vía intravenosa y vertical, es decir, de madre a hijo. El Programa Nacional de Prevención de VIH SIDA considera al sexo sin protección y al uso de drogas intravenosas como las vías más comunes de transmisión. Gracias.